¿Qué es el Consejo de Consumo? ¿Qué es el Consejo de Consumo? Nos encontramos, cuando hemos hecho la revisión de los datos, el que en el centro comercial todos los comercios están al día de la normativa, están al día de la hoja de reclamación, están al día de atención a los consumidores. Pero también los pequeños comercios, no por desidia suya, sino quizás por la falta de información, no estaban al día. Hemos hecho una campaña de información importante de cara a que todos estén en base a la normativa. Y Facua, CIL y la Cámara de Comercio van a redactar un plan de formación para que todos los comerciantes de Linares estén al día en ese ámbito. Gracias. 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 Gracias.